La Orquesta Sinfónica Comunitaria Rey y Poeta del municipio Nezahualcóyotl, ubicado en el Estado de México, organizó la Semana del Medio Ambiente, en la que músicos y expertos en la materia abordaron el vínculo que existe entre las composiciones y la naturaleza. A través de sus redes sociales, la agrupación integró una serie de diálogos en los que junto a expertos en medio ambiente se habló de la importancia de cuidar los recursos naturales, la flora y la fauna del planeta. En las charlas, los expertos hablaron de temas como animales en peligro de extinción, lo necesario que son los árboles para el orbe y la riqueza de cada ecosistema.